Buenas tardes, soy Susana Lizano y les doy la bienvenida. Hoy presentaremos una nueva charla del ciclo Noticias del Cosmos que organizamos en el Colegio Nacional el doctor Luis Felipe Rodríguez y yo. Hoy tendremos una sesión tanto presencial como virtual con el tema los eclipses entre la ciencia, el arte y el espectáculo. Los eclipses son fenómenos cósmicos que han fascinado a la humanidad a lo largo de la historia. El próximo 8 de abril de este año habrá un eclipse total que será visible desde la República Mexicana. Este eclipse ofrece una oportunidad única para explorar este fenómeno desde una perspectiva científica, artística y como un espectáculo natural sin igual. Contaremos con la participación del doctor Luis Felipe Rodríguez Jorge, quien hablará sobre cómo, gracias a los eclipses totales de sol, los científicos han podido ampliar el conocimiento sobre el movimiento de los cuerpos en el sistema solar, sobre el descubrimiento del helio, la confirmación de la teoría de la relatividad y la comprobación de que la tierra rota cada vez más lentamente. A su vez, Juan Villoro hará un recorrido por la rica tradición literaria y artística que rodea los eclipses, desde las cosmogonías de antiguas civilizaciones como los mayas, hasta la influencia en expresiones culturales contemporáneas como la música de Pink Floyd. Y por último, Xochitl Blanco nos hablará de lo que se espera del eclipse total del 8 de abril, destacando los aspectos más importantes y emocionantes de este espectáculo astronómico, como las perlas de Bailey y el anillo de diamantes, y la observación de la corona solar, hasta los efectos inesperados que provocan la naturaleza y en nuestra propia percepción del mundo. También describirá los lugares en donde el eclipse será total en nuestro país, así como las precauciones que debemos tomar para observarlo. Les agradezco mucho su presencia y también quiero mencionar que tenemos aquí el día de hoy al presidente del Consejo del Colegio Nacional, el doctor Carlos Coiro. Gracias. Antes de empezar, quisiera agradecer al equipo del Colegio Nacional que hace posible esta presentación y transmisión. También agradecemos por sumarse a la transmisión en vivo de esta charla a la Dirección General de Cultura del Estado de Guanajuato, al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, a la Coordinación General de Extensión de la Universidad de Colima. Y por último, les quiero recordar que al final habrá tiempo para preguntas. Tendremos preguntas aquí en la sala y a través de las redes sociales del Colegio Nacional. Muchas gracias. Primero vamos a empezar con la charla del doctor Luis Felipe Rodríguez. Permítame presentarles una pequeña semblanza. El doctor Luis Felipe Rodríguez es investigador emérito del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica del Campus Morelia de la UNAM. Obtuvo la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado en astronomía en la Universidad de Harvard. Es especialista en radioastronomía técnica en la que fue pionero en México. Su trabajo y el de otros investigadores mexicanos constituye parte medular de la concepción moderna de cómo se forman las estrellas y los planetas. Ha publicado más de 500 trabajos que han recibido más de 27 mil referencias en la literatura especializada. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Bruno Rossi de la Sociedad Astronómica Americana, entre muchas otras distinciones. Fue elegido miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos en 2008. En 2021 recibió la cátedra Jansky, que otorga el Observatorio Nacional de Radio de los Estados Unidos, considerado el mayor reconocimiento a nivel mundial en el campo de la radioastronomía. Desde el 2000 es miembro del Colegio Nacional. Muchas gracias, Luis. Gracias. Pues le agradezco mucho a la doctora Lizano su presentación. Y yo les voy a platicar de los eclipses como una herramienta que nos proporciona la naturaleza para entenderla mejor. Y es que, claro, cuando hablamos de eclipses pensamos en oscuridad y uno relaciona la oscuridad con la ignorancia. Pero no, en este caso, la oscuridad nos va a iluminar y nos va a traer mucho conocimiento de lo que ocurre en el universo, ¿verdad? Bueno, primero, pues, como esto yo creo que lo conocemos ya todos, hay dos tipos de eclipses. Si la luna se interpone entre el sol y la tierra, tenemos un eclipse de sol. Pero sí es la tierra la que se interpone entre el sol y la luna, tenemos un eclipse de luna. Y estos, pues, lo hacemos, sobre todo los de luna, se observan desde muchas partes de la tierra. Los de sol, vamos a ver, están muy restringidos y se ven solo en una banda relativamente angosta que recorre la superficie de la tierra. Bueno, ¿por qué es esto? Si en este esquema simplificado vemos en amarillo al sol, ¿verdad? A su alrededor está la tierra y alrededor de la tierra está la luna moviéndose en órbita. Entonces, uno pensaría que cada vez que la luna completa un ciclo de 29.5 días, taparía al sol. Bueno, resulta que no es este el caso y la razón de eso es que el plano, vamos a decir, donde está la órbita de la luna, el plano definido por la órbita de la luna, no coincide con el plano definido por la órbita de la tierra alrededor del sol. Y esto hace que solo de vez en cuando tengamos eclipses. Bueno, si no tendríamos eclipses de sol cada 29.5 días y de luna intermedios, y claro, el espectáculo creo que no sería tan maravilloso y tan exclusivo porque nos aburriríamos de verlo. Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, por estas circunstancias, solo de vez en cuando se dan los eclipses. Bueno, los antiguos se daban cuenta ya de que los eclipses se daban solo cuando la luna estaba cortando, su órbita cortaba el plano de la órbita de la tierra alrededor del sol, en lo que se conoce como los nodos. Hay dos nodos, el nodo descendente, que es cuando la luna va bajando, y ascendente cuando va subiendo. Y ya, digamos, los mayas pensaban que allá en esos dos puntos, en el cielo, en los nodos, vivía una serpiente emplumada que devoraba el sol cuando había un eclipse, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en la parte izquierda de este diagrama. Este es un dibujo, un jeroglifo original de los mayas en el que vemos como una serpiente se está comiendo al símbolo de arriba, que es el símbolo del sol. Pero esto para los chinos no era una serpiente emplumada, era un dragón. Y, por ejemplo, para los ingleses medievales, pues era un león el que habitaba allá y se comía el sol durante los eclipses. Bueno, ahora sabemos que no se comen nada a nadie y es solo un alineamiento de los astros. Los mayas aparentemente seguían muy cuidadosamente el movimiento de la luna y registraban los eclipses. Inclusive se cree, puesto que existe una tabla de eclipses, ¿verdad?, en el Códice de Dresden, que tenían una cierta capacidad de predecirlos. Bueno, pues ya desde los babilonios, hace dos mil quinientos años, se habían dado cuenta de que los eclipses tienen ciertas periodicidades. La más interesante es la llamada el ciclo Saros. Ese ciclo nos dice que cada dieciocho años, once días y ocho horas, se vuelve a repetir un eclipse que hace sobre la superficie de la Tierra una trayectoria bastante parecida. Aquí tenemos, por ejemplo, los eclipses relacionados al Saros, del eclipse que vamos a tener ahorita en 40 días, en abril de 2024, y vemos cómo la trayectoria de la sombra de la luna es muy parecida sobre la Tierra, pero no cae en el mismo lugar. Ahora el eclipse, ¿verdad?, va a entrar por México, por el lado del Pacífico, por Mazatlán, y va a salir por Estados Unidos y Canadá. De aquí a dieciocho años va a entrar, pues, por otra parte, ¿verdad?, y así sucesivamente. Pero lo curioso es que cada cuarto eclipse de un Saros se repite un eclipse muy parecido. Y vean ustedes aquí cómo el eclipse que tenemos ahorita en cosa de un mes, en 2024, la sombra de la luna va a entrar, como decíamos, por Mazatlán, va a recorrer parte de la República, va a salir por Piedras Negras, y va a recorrer parte de Estados Unidos y parte de Canadá. Pues, dentro de tres ciclos de Saros, dentro de bastante tiempo, en el 2078 va a volver a haber un eclipse total de sol muy parecido. No exactamente igual, pero pueden ustedes ver cómo la sombra de la luna va a entrar por el Pacífico a México, lo va a recorrer y va a recorrer parte de Estados Unidos. Bueno, pues, de acuerdo a una serie de circunstancias, tenemos varios tipos de eclipses de sol. El más famoso es el total, porque se ven cosas maravillosas que no se ven en los otros eclipses. Pero también puede el eclipse ser anular. Resulta que la luna, en su órbita alrededor de la Tierra, no es una órbita precisamente circular, sino que es elíptica, como ovalada, y en ciertos momentos está más cerca de nosotros y tapa más cielo, y en otros momentos está más lejos, tapa menos cielo y ya no se puede dar el eclipse total. Y también, si la migración no es perfecta, tenemos un eclipse parcial. El año pasado en México tuvimos un eclipse anular, y es curioso, es raro que un año haya un eclipse anular y al otro haya un eclipse total. Pero digamos, sabemos que México es un país privilegiado para todo. Entonces, aquí les muestro una película que han hecho con la posición de la luna a través del mes lunar. Y ven ustedes cómo la luna por rato se ve más grande. Y cuando está en la parte más lejana de su órbita, se ve más chica y cuando se seca se ve más grande. Y dependiendo de esto y de cuándo ocurre el eclipse, el eclipse puede ser total o puede ser anular. Aquí tenemos una foto desde el espacio, ¿verdad?, de un eclipse en el pasado, y vemos cómo la sombra de la luna se proyecta sobre la Tierra y se va moviendo, y pues van la gente que está en los lugares por donde pasa, ven este fenómeno maravilloso. Bueno, ahora déjenme paso a la parte, digamos, final de mi conferencia, que es la utilidad científica de los eclipses. Bueno, cuando hay un eclipse solar pasan varias cosas. Al tapar la luna, la superficie del sol, vemos muy bien que alrededor del sol hay una estructura brillante que no se ve en condiciones normales. Está siempre ahí, pero solo cuando hay eclipse total y se tapa completamente la cara del sol, vemos esta estructura brillante que se llama la corona, porque rodea al sol, ¿verdad? Y estudiando esa corona, fue donde se descubrió por primera vez el helio. El helio es un elemento químico importantísimo que curiosamente es muy abundante en el sol, pero muy escaso en la Tierra. Entonces se descubrió, estudiando esa luz y descomponiéndola con un prisma, con algo parecido a un prisma, se encontró que había una emisión a una cierta longitud de onda y no se sabía qué es eso. Y finalmente se entendió que era un elemento químico que prácticamente es muy escaso en la Tierra. Es muy escaso en la Tierra y se le puso helio porque helio es el dios griego del sol. O sea, helio no es accidental. Entonces, ¿por qué el helio es tan importante? Bueno, porque resulta que el helio sirve mucho para enfriar equipo médico. En particular, aquí tenemos un equipo de resonancia magnética y ese como termo gigante que está a un lado tiene el helio líquido y lo vuelven a llenar de vez en cuando para que esté muy frío y pueda funcionar. El helio es muy escaso en la Tierra y hay que, cuando la gente saca gas, gas natural, el que usamos en las estufas y eso, trae también un poco de helio y se trata de separar el helio y se usa para este uso tan importante médico que es mantener sumamente frías esos equipos médicos. El helio tiene otros usos más así cómicos. Uno es que para inflar globos en una fiesta le dan a uno un tanque de helio y ahí está uno llenando ahí los globos y un poco desperdiciando este valioso elemento químico. Para otra cosa que sirven es que si tragan helio y ahí hablan van a sonar como el pato donar. Bueno, estos son otros usos pero no tan sublimes como este uso médico. Bueno, el uso más importante científico que probablemente tuvieron los eclipses tiene que ver con la famosa teoría de la relatividad de Einstein. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque en el momento que hay el eclipse total como el que vemos en esta fotografía se tapa el sol que es tan brillante y podemos ver en el cielo las estrellas. Es una de las cosas increíbles que pasan durante el eclipse total que las estrellas que están ahí siempre pero no las podemos ver porque el sol nos deslumbra de repente se ven. Y claro, el eclipse duró unos minutos acaba y deja uno de ver las estrellas. Bueno, entonces esto de que se pueden ver las estrellas resultó ser muy importante a principios del siglo pasado cuando dos teorías que explican la gravedad o sea, la fuerza que nos mantiene atados a la Tierra se confrontaron. Una era por un lado la antigua teoría de Newton que había dado un servicio formidable, maravilloso explicaba muchísimas cosas pero a principios del siglo el famosísimo Einstein viene con una teoría distinta que es la teoría de la relatividad general. ¿Por qué son distintas esas teorías? Bueno, en primer lugar la de Newton ve a la gravedad como una fuerza y aquí en la gráfica a la izquierda vemos como pues la famosa anécdota de que Newton estaba en un vamos a decir una granja o en un patio y vio caer una manzana de un manzano y entonces dijo bueno, si hay algo que jala el manzano ¿por qué la luna no nos cae en la cabeza? Bueno, resulta que no nos cae en la cabeza porque se está moviendo pero sí siente la fuerza de gravedad de la Tierra y así es como describía la fuerza de la gravedad la teoría de Newton que tan exitosa había sido. Por otro lado Einstein proponía una cosa distinta proponía que los cuerpos con masa como la Tierra por ejemplo o la Luna o el Sol o cualquier astro distorsionan el espacio a su alrededor y de hecho distorsionan también el tiempo el tiempo transcurre más lentamente y el espacio se distorsiona. De modo que digamos la luz por ejemplo que no tiene masa y que en la teoría de Newton no debería de verse afectada al pasar cerca de un cuerpo porque la ley de Newton nos decía que la fuerza es proporcional al producto de las masas de los dos cuerpos si un cuerpo no tiene masa pues no hay fuerza pero la teoría de Einstein era distinta porque esta distorsión del espacio-tiempo también iba a afectar a la luz. y aquí estamos una pequeña animación que dice de que tenemos al Sol y rigurosamente hablando la teoría de Newton decía que un rayo de luz pasaría sin ser afectado en cambio Einstein decía no la luz se va a curvar al pasar cerca de un cuerpo como el Sol entonces las dos teorías ¿verdad? pedecian algo distinto un observador del lado derecho vería a la estrella en su posición normal puesto que no la iba a afectar la presencia del Sol en cambio si estaba bien Einstein la posición aparente de la estrella a la estrella no le iba a pasar nada pero la posición aparente de la estrella iba a parecer a desplazarse hacia afuera del Sol entonces esto ok sonaba raro pero ¿cómo lo podemos comprobar? la gente decía bueno pues no se puede porque ahí está el Sol que no nos deja ver nada y obviamente la idea que se le ocurrió a unos científicos ingleses fue que habría que aprovechar ¿verdad? un eclipse total de Sol durante un eclipse total de Sol la Luna taparía al Sol podríamos ver las estrellas a su alrededor y podríamos ver si su posición medida desde la Tierra realmente se había como alejado del Sol claro todo esto iba a desaparecer una vez que el Sol pasara ¿verdad? y volviéramos a observar esa región en la noche bueno esto entonces da una oportunidad de confrontar estas dos teorías de la gravedad y los ingleses en 1918 acababan de ganar la Primera Guerra Mundial en buena parte a los alemanes y los ingleses los científicos ingleses deciden estudiar un eclipse que va a ocurrir el 29 de mayo de 1919 como al año de que terminó la Primera Guerra Mundial ese eclipse la sombra de la luna la totalidad ¿verdad? iba a recorrer Brasil luego el Océano Atlántico y luego África o sea no se iba a observar desde Inglaterra entonces deciden hacer dos expediciones que en esa época era una odisea porque tenían que llevar telescopios técnicos ingenieros equipo pero deciden hacerlo y mandan a gente mandan dos expediciones una a Brasil y una a a a África a ver si realmente la posición de las estrellas cambiaba durante el eclipse un científico muy eminente Dyson dice que publica un artículo donde dice el eclipse nos da una oportunidad de confrontar las dos teorías de la gravedad una como predice cambio la otra predice un cambio pequeño pero medible entonces de hecho había un resultado intermedio el primer resultado es que si la teoría de Newton estaba bien a secas no debería de desviarse la luz de las estrellas otra teoría suponía que si pensábamos que los fotones tenían una especie de masa daba un cierto desplazamiento muy pequeño punto 84 4 segundos de arco un segundo de arco es pequeñísimo es como una millonésima de la circunferencia y finalmente la teoría de Einstein decía que la luz de las estrellas que pasaban cerca que estaban cerca de la orilla del sol se iban a desplazar hacia afuera por 1.7 segundos de arco que es una cosa pequeñísima y de hecho Einstein escribe un artículo donde aquí pueden ver que está marcado 1.7 segundos de arco bueno pues estos equipos llegan respectivamente a Brasil y a y al África se instalan y están todos listos para empezar la observación cuando de repente se nubla este es el digamos el terror de los astrónomos que tengamos un experimento hecho y que de repente se nuble todo el esfuerzo ese se iba a perder bueno afortunadamente conforme se acerca la totalidad el cielo se despeja lo suficiente para que puedan tomar fotografías y compararlas con fotografías de la misma región del cielo tomadas seis meses antes en la noche donde las estrellas no deberían demostrar ninguna distorsión pues logran hacer esto verdad cuesta muchísimo muchísimo observado todo esto es en en Brasil y entonces este es un como montaje de qué es lo que esperaban ver ustedes ven cómo aparecen dos imágenes de las estrellas bueno la más cercana al sol es la posición real y la que está más lejos es la posición que provocaría la distorsión del espacio tiempo aquí está exagerado el efecto pero esa era la idea verdad era la idea de ver eso bueno como se les había nublado en los dos lugares y había problemas tardan meses en analizar los datos y finalmente en una reunión de la real Sociedad de Ciencias de Inglaterra uno de los dos ingleses Eddington que es un astrónomo muy famoso por otras razones publica en la reunión de la sociedad de los miembros de la sociedad anuncia que ya lograron medir el desplazamiento y que coincide con lo que predice la teoría de Einstein bueno la prensa recoge esta noticia con enorme entusiasmo un entusiasmo que raramente vemos en la tierra en cosas científicas bueno por ejemplo aquí están las notas en el New York Times de pocos días de bueno de noviembre de 1919 unos meses después del eclipse y básicamente lo que dice ahí las luces están todas chuecas en los cielos en el sentido de que los astros las disorcionaban y bueno todo esto hace que Einstein se convierta en una celebridad instantánea y uno se pregunta bueno ¿por qué tanta fama? bueno esto lo han analizado muchos sociólogos y en parte dicen que en parte esto era una digamos una colaboración entre alemanes e ingleses que ayudaría a cicatrizar las heridas de la primera guerra mundial en el sentido de que Einstein alemán hace la predicción y Eddington y Dyson la confirman y esto pues se vio como una manera de resarcir las heridas tan tremendas de la primera guerra mundial bueno otras razones por qué se hace tan famoso es que si bien el experimento es complicado se puede explicar o sea quizá yo no lo hice del todo bien pero se explica y la gente lo entiende que la luz de las estrellas se iba a ver desplazada y todo esto hace que la gente se entusiasme mucho y se hace súper famoso Einstein además Einstein es muy bueno para los aforismos uno muy famoso de él dice para castigarme por mi desprecio hacia la autoridad el destino me ha hecho una autoridad se la pasaba diciendo frases así y eso le encantaba a los periódicos y bueno lo hacen súper famoso aquí hay una foto ya hacia el final de sus vidas de Einstein con el científico inglés Eddington que lo hizo tan lo hizo tan famoso y pues después del eclipse Einstein por su lado y Eddington por su lado pues continuaron sus vidas con altibajos como siempre pasa bueno ahora déjenme ahora sí el último cosa científica que les voy a decir que les va a sorprender resulta que la tierra cuando dicen cuánto tarda en dar una vuelta y volver a ver a tener al sol digamos en el cenit uno dice 24 horas uno resulta que la duración del día se está alargando un segundo más o menos cada 20 meses claro no es nada eso pero piensen ustedes que los primeros eclipses los observaron los babilonios hace 2500 años entonces resulta que si acumulamos ese retraso resulta que yo no puedo tomar los datos y decir este eclipse se debió de haber visto en tal lugar de la tierra sin hacer la corrección debido a que la rotación de la tierra es cada vez más lenta entonces si uno no hace la corrección nos pasa lo que vemos allá arriba pero déjenme se los pongo en una cosa más grande aquí tenemos un eclipse que ocurrió el 15 de abril de 136 antes de cristo que fue observado por los babilonios y registrado y entonces si nosotros tomamos y no hacemos la corrección de que la tierra rotaba un poquito más rápido antes nos sale que el eclipse debió haber hecho esto debió haber entrado por el Atlántico África del Norte Francia Europa todo eso y no es eso lo que pasó ¿por qué? porque hay registros históricos que nos dicen que lo que pasó fue esto que el eclipse la trayectoria del eclipse entró por África recorrió la parte de lo que es Arabia Saudita pasó por Babilonia lo que es ahora Irak y para que esto haya pasado quiere decir que la tierra cada vez está girando un poquito más despacio no es nada es un segundo cada 20 meses pero pero eso está pasando y lo confirman estos eclipses cuando tenemos un eclipse histórico que la gente documentó donde pasó es muy valioso para estudiar este fenómeno ¿a qué se debe esta desaceleración? bueno se debe a que la luna crea mareas en la tierra y esto hace que la tierra le transfiera lo que llamamos momento angular a la luna y vamos y ella va perdiendo momento angular y va rotando cada vez más lento casi nadie lo sabe pero cada 18 meses es necesario introducir un segundo bisiesto así como cada cuatro años introducimos un día bisiesto en febrero ¿verdad? febrero pasa a tener 29 días como este año por ejemplo hay que hacer esto similar cada 18 meses y sabemos que la luna se va Alejandro 3.6 3.8 centímetros por año y esto quiere decir que bueno no hay prisa en 500 millones de años ya no va a haber eclipses totales de sol ¿por qué? porque la luna ya va a estar muy lejos y ya no va a vamos a ver chica en el cielo y ya no va a alcanzar a tapar al sol bueno pues estos son digamos algunos de los ejemplos de lo útil que ha sido los eclipses en la ciencia y pues les agradezco mucho su atención y muchísimas gracias si quieren si quieren podemos tomar unos cinco minutos de preguntas para si alguien tiene alguna pregunta ahorita o nos esperamos al final como ustedes quieran adelante por favor sí hacia rápido es cierto que hay una enorme influencia en el arte la literatura pero la gran enseñanza de los eclipses la pregunta es ¿qué beneficios para la agricultura para la producción de alimentos de la ganadería qué aportan? bueno eso es interesante le puedo decir que históricamente había dos civilizaciones que ahí por el mil antes de Cristo estaban siempre batallando y en una de las batallas se da un eclipse total de sol y eso los lleva a firmar un tratado de paz se impresionan tanto ahora realmente una relación directa pues no la recuerdo ahora que yo le diga no pues gracias al eclipse mejora la agricultura no es parte de los fenómenos naturales que vemos y por desgracia no le puedo dar una utilidad así muy práctica como por ejemplo que produzca más es un fenómeno que durante las horas que ocurre por ejemplo baja la temperatura se detecta eso muy fácilmente y pasan cosas así pero no parecen tener una duración larga así que con mucha pena pero no utilidad de este tipo no tienen ¿qué implicaciones tiene que la luna se vaya alejando 3.5 centímetros cada año? súper interesante de hecho van a pasar varias cosas al ir transfiriendo energía la tierra a la luna la luna se vaya alejando y lo que va a pasar va a llegar un momento bueno van a desaparecer los eclipses esa es una de las cosas ¿verdad? la luna va a estar muy chiquita en el cielo ya no va a tapar bien al sol pero algo muy interesante es que vamos a acabar con la tierra dando una vuelta como en 40 horas y la luna haciendo su órbita en 40 horas entonces resulta que nada más de un hemisferio vamos a ver a la luna entonces va a haber un turismo lunar de gente del otro hemisferio que viaje al hemisferio pues para ver a la luna alguna vez ¿no? entonces ese es uno de los resultados que va a haber ahora resulta que la luna tiene mucho que ver con cosas como la estabilidad de la órbita de la tierra probablemente protección contra cierto tipo de meteoritos y probablemente ahí también tenga alguna influencia pero realmente no la he pensado pero si va a llegar ahora falta muchísimo para eso 500 bueno no más de 500 millones de años pero si se llegaría a ese estado en el que solo se vería así como ahora nosotros vamos desde la luna ¿verdad? solo ven solo nos ven desde el lado brillante que decimos de la luna que no es del otro lado si viviera alguien del lado oculto de la luna nunca vería la tierra ¿verdad? y entonces tendría que viajar al otro lado para ver la tierra y eso nos va a pasar pero en un plazo muy largo bueno pues vamos a seguir muchas gracias al final también pueden hacer preguntas muchas gracias muchas gracias Luis fue muy muy ameno ahora vamos a seguir con la participación de Juan Villoro él es escritor y periodista y nació en la Ciudad de México en 1956 ha sido profesor en la UNAM y profesor visitante en las universidades de Yale Princeton Stanford y Pompeu Fabri de Parcelona así como en la fundación de Nuevo Periodismo creado por Gabriel García Márquez es columnista del periódico Reforma y fue director de la jornada semanal desde 2014 es miembro del Colegio Nacional en 2012 obtuvo el premio veramericano José Donoso y en 2018 el premio Manuel Rojas por el conjunto de su obra ambos otorgados en Chile entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el premio Mazatlán por su libro de ensayos literarios efectos personales y el Javier Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde recibió en España el premio Heralde por su novela El Testigo en Argentina el premio Hace por su obra de teatro Filosofía de Vida y en Cuba el premio José María Arguedas por su novela Arrecife su periodismo ha sido reconocido con los premios Rey de España Ciudad de Barcelona Manuel Vázquez Montalbán y Darío Madrid en 2022 recibió en Bogotá el premio Gabo por su trayectoria periodística su obra más reciente es La figura del mundo El orden secreto de las cosas Libro de memoria de su padre el filósofo Luis Villoro Muchas gracias Muchas gracias a Susana Lizano y a Luis Felipe Rodríguez por la invitación siempre es un gusto participar en las actividades interdisciplinarias de este colegio uno de los propósitos de reunirnos en esta casa del pensamiento es que entren en contacto las distintas disciplinas con sus perspectivas complementarias entonces es un privilegio poder estar en esta mesa me voy a referir al tema de los eclipses pero siempre aludiendo a lo que a mí me interesa que es la literatura entonces a su significado simbólico y narrativo haré de pronto alguna alusión a la astronomía a la antropología o a la música pero buscando la resonancia literaria de estas disciplinas de las que sólo soy un aficionado en el arco y la lira un libro de ensayos esencial de Octavio Paz ahí el poeta señala siguiendo al antropólogo Fraser autor de la rama dorada que la primera explicación del mundo es mágica los seres humanos dieron razones cercanas al hechizo para tratar de explicar el misterio del mundo y de las cosas que en él ocurrían y todo lo que se deriva de después es digámoslo así una consecuencia de esta primera manera de entender el mundo la poesía deriva de la magia lo mismo que la filosofía y la ciencia por supuesto que cada una de estas disciplinas van corrigiendo y entendiendo de otro modo el misterio de la realidad y de la naturaleza pero el primer contacto que suele tener la especie con los fenómenos que no conoce recibe una explicación mágica de ahí que la noche repentina producida por los eclipses haya tenido una fuerza simbólica extraordinaria en las más distintas culturas muchas de ellas que creían en cosmogonías que obedecían a principios mágicos o religiosos entonces la noche que llegaba en forma inopinada tenía un efecto sorprendente sobre las personas y esto tuvo repercusiones culturales muy grandes algunos astrónomos se dejaron influir psicológicamente por los eclipses es el caso de Johannes Kepler en su juventud en el siglo XVI el gran acontecimiento que él atestigó fue un eclipse de luna se sorprendió muchísimo de que esto ocurriera pero se sorprendió aún más de que los astrónomos hubieran predicho que esto iba a ocurrir le pareció extraordinario que un fenómeno tan sorprendente pudiera ser previsto por la inteligencia humana él combinaba como tantos astrónomos de la época la astronomía con la astrología él solía hacer horóscopos para cualquier cosa y dejó en sus libros numerosos apuntes de astrología además tenía convicciones religiosas pertenecía a una familia luterana creía firmemente en Dios y la contemplación del eclipse de luna no le hizo pensar que la ciencia derrotaba la superstición religiosa sino por el contrario dijo si los científicos son capaces de entender y de prever lo que pasa en los cielos eso quiere decir que el cosmos tiene una lógica y si el cosmos tiene una lógica eso quiere decir que hay una escritura secreta del mundo y esa escritura está hecha con números es la escritura de las matemáticas y de la geometría y si el mundo tiene una escritura por lo tanto tiene una lógica y hay un autor de esta escritura y ese solo puede ser Dios entonces Dios escribe con números esta reflexión en una de las muchas frases célebres que dijo Einstein cuando discutía con los temas de probabilidad de la física cuántica y entonces veía que había un principio de incertidumbre continuo en la física cuántica entonces una de sus frases más famosas por supuesto Dios no juega los dados con el universo entonces bueno se anticipa un poco a esta a esta discusión Kepler al pensar que puede haber una predeterminación matemática del mundo que reafirme la idea de Dios yo escribí una obra de teatro sobre la relación entre entre Kepler y Tico Brahe y ahí justamente traté de demostrar las preocupaciones de Kepler para que su teoría se ajustara a concepciones filosóficas y religiosas porque una de las cosas más difíciles de aceptar para Kepler es que las órbitas de los planetas no trazaran un decurso perfectamente circular porque de acuerdo con la idea platónica de Dios la geometría favorita del creador es la esfera y el círculo y de pronto uno de los momentos de honestidad más impresionantes en la historia de la ciencia fue cuando Kepler a la luz después de que consultó las tablas astronómicas que había registrado Tico Brahe se dio cuenta y tuvo que aceptar que los planetas y especialmente el más caprichoso de todos que es Marte en el sistema planetario solar siguen una forma geométrica espantosa que a él le parecía horrible una aberración que es una elipse y entonces él tuvo que y naturalmente no dijo Dios no a otras elipses sino Dios es tan caprichoso que incluso a otras elipses entonces tuvo que aceptar eso pero es interesante ver como en la mente de alguien coexiste el pensamiento científico con el religioso por cierto que hoy nos dio una plática en la mañana aquí en el colegio Susana Lizano en donde hablaba de una una sonda que un satélite dedicado a estudiar los eclipses y que llevaba precisamente el nombre de Johannes Kepler entonces este eclipse fue fundamental para él voy a volver a la figura de Kepler para hablar después de otro escritor pero ahora quería yo poner digamos en colisión estas dos características del ser humano que es la observación de los cielos y su interpretación observación que debe ser necesariamente fáctica pero la interpretación puede ser tan libre como queramos podemos ver las nubes y ver un conejo en las nubes nada nos impide hacerlo aunque eso desde luego no sea científico entonces en Kepler esta mirada simbólica religiosa coexistía con la mirada científica es solo uno de muchísimos ejemplos que hay a lo largo de la historia de la astronomía en su libro El conejo en la cara de la luna el historiador Alfredo López Austin gran especialista en los mitos dice lo siguiente el hombre descubre el comportamiento de personajes míticos en la regularidad de los procesos naturales esta frase que parece muy sencilla entraña una gran sabiduría porque lo que nos está diciendo Alfredo López Austin que ha estudiado las cosmogonías prehispánicas de México de otros países él nos saluda a lo siguiente el hecho de que los fenómenos naturales sean regulares y los eclipses lo son según hemos visto que nos lo explicaba perfectamente Luis Felipe cada 18 años se presentan a nosotros eso hace que en la mente mítica se piense en ciclos ciclos de comportamiento que hacen que ciertos personajes obedezcan a una conducta que se tiene que reiterar una vez que se cumpla el ciclo y comience otro ciclo entonces la regularidad de la observación puede llevar también a pensar en cosmogonías puede llegar a pensar en situaciones que tienen que ver con la importancia de que algo ocurra otra vez y esto nos lleva a la fábula original de la literatura de occidente que es la odisea y la odisea trata digamos de un hombre que en el fondo lo único que quiere es volver a casa pero pasan 20 años para que lo consiga y esto tiene en principio algo que tiene que ver directamente con la astronomía porque la astronomía se ocupa de los ciclos se ocupa de los regresos en astrología por ejemplo el gran momento es el retorno solar el gran momento de análisis de los astrólogos entonces la idea de que algo se repite se cierra es muy importante y entonces en esta gran fábula del regreso es muy significativo el momento en que Odiseo que la cultura latina conoció como Ulises ya se le menciona más de esta manera después de 20 años fuera de Ítaca él es el rey de ese lugar y finalmente regresa a ocupar su sitio regresa y en el campo en el canto número 20 ya hacia el final de la odisea ocurre algo muy singular que tiene que ver con el tema que nos ha reunido Ulises llega de incógnito a un banquete que hace su hijo Telémaco es un banquete donde están los pretendientes de su esposa Penélope que todos son unas pésimas personas que se la pasan despotricando contra los demás en especial contra el propio Ulises rey de Ítaca que está ausente todos empiezan a beber se emborrachan etcétera y maltratan al pordiosero por ser pobre y por ser extranjero por ser fuereño lo discriminan no saben que es el verdadero rey de Ítaca el héroe ha regresado pero de manera clandestina en la reunión está Teoclimeno que es un adivino y que es amigo de Telémaco el hijo de Ulises entonces Teoclimeno tiene como todos los adivinos una reputación dudosa unos le creen otros dicen que es un charlatán está ahí y entonces todos a medida que van bebiendo y van diciendo cosas y él va viendo la ambición de que lo que ellos quieren los presentes en ese banquete en la propia casa del hijo del rey es apoderarse del trono del rey de pronto hace una profecía y dice el cielo se va a oscurecer y las paredes se mancharán de sangre es el anuncio de un eclipse y es el anuncio de que ha terminado el ciclo solar del rey de Ítaca a partir de ese momento él regresa por su destino mata a todos los pretendientes como corresponde a un héroe griego hace una masacre terrible con todos mancha las paredes de sangre pero justamente esta gran fábula del regreso encuentra su punto climático en un eclipse incluso hay especulaciones astronómicas de cuál podría haber sido el eclipse que vio Homero si es que existió Homero porque es una es una tradición oral que llega hasta nosotros entonces ese es uno de los de los grandes momentos fundacionales de la literatura relacionados con un eclipse a través de los siglos todos los poetas han hablado de estrellas muchos de ellos han hablado de cometas otros han hablado de eclipses hay menciones a eclipses en Dante en Shakespeare en Cervantes en muchísimos autores en los que no nos podemos detener y aquí vale la pena aludir al mundo mesoamericano el mundo de las pirámides y curiosamente el mundo de los mayas que sigue produciendo grandes astrónomos porque nosotros aquí en el Colegio Nacional hemos tenido yucatecos eminentes como Luis Felipe Rodríguez o Arcadio Poveda ¿verdad? sigue siendo una gran tradición de la península el observar los cielos y los mayas lo sabemos hicieron un calendario que tiene una precisión extraordinaria lo que es curioso y esto me parece sorprendente es que los textos de divulgación científica no son tan precisos como eran los astrónomos mayas por lo siguiente porque yo he encontrado referencias que dicen que de acuerdo con el calendario maya el calendario tiene un margen de error que se atrasa un día cada seis mil años pero algunas fuentes dicen cada seis mil o cada seis mil quinientos años o sea hay un margen de error de 500 años en la divulgación científica y yo creo que el calendario maya era mucho más preciso porque te están diciendo cada muchísimos años se atrasa solo un día ya mencionó el códice de Dresden y nos mostró este glifo maravilloso Luis Felipe de un eclipse que es Pa al Kun que es el sol roto eso está en el códice de Dresden que es un códice el que tenemos data del siglo 11 o 12 pero probablemente recoge sabiduría de 300 o 400 años antes de modo que el conocimiento de los mayas de los eclipses viene de mucho tiempo atrás y esto le permitió a un escritor guatemalteco que vivió entre nosotros Augusto Monterroso escribir uno de los cuentos más célebres de la literatura latinoamericana aquí ya pasamos en estos juegos de tiempo al siglo XX este cuento se llama precisamente El Eclipse y trata de un misionero español Fray Bartolomé Arrasola que está se pierde en la selva es capturado por unos indígenas mayas lo llevan a ser sacrificado y él dice ahora los voy a engañar a todos porque él tenía ciertos conocimientos de astronomía sabía que iba a haber un eclipse y les dice yo tengo conocimientos sorprendentes yo soy un brujo ustedes no me pueden hacer nada porque el cielo se va a oscurecer pero lo que él no sabía es que los mayas eran todavía mejores astrónomos que los españoles ¿verdad? y entonces ya sabían que eso iba a ocurrir por supuesto no le hacen caso y bueno lo matan ¿verdad? y entonces dice Monterroso que los mayas habían calculado las infinitas fechas en que se producirían eclipses lunares y solares ¿no? es muy posible que Augusto Monterroso haya tomado en cuenta él fue un escritor de una erudición enorme otro libro que trata casi del mismo tema que es un yanqui en la corte del rey Arturo de Mark Twain el autor de Tom Sawyer y Huckleberry Finn Mark Twain en esta historia escrita en 1899 hace que un americano Hank Morgo viaje en el tiempo entonces él es un americano de la modernidad de entonces es decir del siglo XIX y se remonta a la corte del rey Arturo y le pasa lo mismo que en el cuento de Monterroso lo detienen lo capturan y lo van a matar pero él sabe porque viene del siglo XIX y ve las fechas en las que él está ahí metido en esta circunstancia que el 21 de julio de 528 va a haber un eclipse y entonces dice no, a mí no me pueden hacer nada porque yo soy un hechicero y ahí sí surte efecto el truco ahí sí gana este porque los impresiona a todos es interesante como dos autores utilizan eclipses con un sentido social y político distinto lo que quiere Mark Twain es demostrar que la modernidad de su tiempo da una ventaja da una ventaja cognoscitiva porque entonces llega alguien con estas herramientas y puede decir en el siglo VI bueno yo tengo conocimientos que ustedes no tienen y a todo mundo impresiona el caso de Monterroso es diferente porque Monterroso lo que trata es justamente de criticar la mentalidad colonial como los españoles consideraban que su sabiduría era necesariamente superior la de Hank Morgo que viaja en el tiempo que le lleva muchos siglos de ventaja a las personas que quieren sacrificarlo es totalmente distinta a la de españoles y mayas que son contemporáneos pero como una civilización no puede entender los conocimientos de la otra entonces es yo creo que muy interesante como Monterroso pone en valor la especificidad de los pueblos originarios de México y Centroamérica para tener una una cultura que en muchos sentidos rebasaba a la europea el tema de los eclipses sigue rondando la mente maya se cuenta hasta las fechas hasta estas fechas una historia oral muy hermosa es una fábula de el eclipse y el zompopo el zompopo es una hormiga roja y gordita es una historia muy parecida a las fábulas de Sopo porque es una competencia entre dos animales entonces la hormiga trabaja mucho como todas las hormigas vive a ras de tierra y envidia mucho a la guacamaya y le dice a la guacamaya qué maravilla que tú con tus plumajes de colores y todo puedas volar tan alto seguro tú ya fuiste hacia el sol la guacamaya pues como tiene ese plumaje de colores bastante presumida y le dice que sí ya fue hasta el sol y que regresó y todo y entonces la hormiga dice yo también voy a ir al sol pero cómo vas a ir al sol si tú no puedes volar entonces lo que hace la hormiga es que se sube al árbol más alto de la selva y está en el árbol más alto de la selva cuando ella lo único que tiene como herramienta es la boca con la que muerde las hojitas para llevarlas al hormiguero y justo cuando está mordiendo una hojita ocurre un eclipse y la gente que había estado viendo a la hormiga dice la hormiga mordió el sol y la hormiga entonces se comió el sol y entonces dicen que el lucero del atardecer es esa hormiga que mordió el sol y que cada vez que hay un eclipse es que la hormiga vuelve a morder el sol es una historia muy linda que se sigue repitiendo de manera oral entre nosotros bueno hay muchos casos de relación entre la literatura y los eclipses yo solamente quiero mencionar a dos autores porque son dos autores que vienen a cuento en esta mesa interdisciplinaria no es muy común que los escritores se interesen en temas científicos y realmente los estudien hay yo creo que un déficit de mi disciplina respecto al conocimiento de otras disciplinas salvo los autores de ciencia ficción que incluso muchos de ellos tienen una formación científica Fred Hoyle por ejemplo era un gran astrónomo también etcétera pero ha habido escritores que se han dedicado a estudiar la astronomía y curiosamente los dos casos que quiero mencionar tienen que ver con autores que al estudiar la astronomía encontraron un valor simbólico en los eclipses tan profundo que los llevó a escribir otra obra que no tiene que ver con la astronomía pero que moralmente deriva de ella el caso es el caso de Arthur Koestler un autor húngaro extraordinario ensayista novelista un autor múltiple militó en el partido comunista participó en la guerra civil española estuvo preso en campos de concentración en Francia durante la segunda guerra mundial fue un gran divulgador científico periodista de ciencia autor de novelas etcétera y él escribió un libro que para los que somos legos es verdaderamente una gran novela sin ficción sobre la conquista intelectual del cosmos desde los caldeos hasta Einstein el libro se llama Los Sonámbulos pues es una historia maravillosa se publicó en México por primera vez gracias a la recomendación de Augusto Monterroso que dirigía las publicaciones del Conacyt en aquella época y Los Sonámbulos es extraordinario porque ahí él cuenta realmente todos los desafíos que ha tenido el ser humano y de manera muy interesante la vida íntima de los astrónomos que es mucho más movida de la que uno podría pensar y las competencias y pugnas entre ellos y es realmente es una novela apasionante digo novela por decir por subrayar la fuerza narrativa que tiene y cómo nos puede introducir en esta doble en este doble desafío que yo mencionaba el de la observación y el de la interpretación el caso precisamente de Kepler y Tico Brahe que es una amistad que se convierte en pugna porque se reúnen en 1600 en el castillo de Benatec y uno tiene uno es un astrónomo empírico que tiene las mejores tablas de medición de la época Tico Brahe que tiene un gran observatorio es alguien que domina los datos pero no sabe qué hacer con ellos y en cambio Kepler tiene la mejor cabeza de la época para interpretar pero no tiene los datos y es muy fantasioso y por ejemplo él tiene una pasión por los él está enamorado de ciertos números hay unos que le gustan otros que no le gustan hace preguntas equivocadas pero esas preguntas equivocadas lo llevan a respuestas correctas es realmente una figura interesante los dos se necesitan pero como suele ocurrir entre algunos científicos menos armónicos que los que están en esta mesa empiezan a pelearse ¿verdad? porque si uno prevalece sobre el otro uno va a tener toda la fama y el otro no y que bueno es lo que realmente pasó porque Tico Brahe es poco conocido es conocido bueno hay un premio de constructores de observatorios y de telescopios que es el premio Tico Brahe pero digamos que tiene más un papel técnico en la historia de la astronomía y en cambio Kepler es una de las grandes voces y ahí entonces bueno se da toda esta pugna maravillosa se acaba robando Kepler las tablas de medición de Tico porque Tico no se las da en fin es apasionante esa historia bueno ¿qué hace Köstler cuando pasa el tiempo? tiene que escribir una novela de su experiencia como comunista es la primera novela de Occidente de un excomunista que habla de las purgas comunistas en la Unión Soviética y de cómo Stalin está matando a sus compañeros de ruta es la historia de un comunista convencido tan convencido que cuando lo arrestan y piensa que lo va a matar considera que eso puede ser merecido por él es una novela que causó sensación se publicó en 1940 y su título es El Eclipse la escribió en alemán Son en Finsternis y luego se tradujo en inglés como Darkness at noon oscuridad al mediodía y él decía es que lo peor que le puede pasar a la inteligencia pensando en el eclipse un poco con lo que señalaba al principio de su charla Luis Felipe que hay este elemento de oscuridad que puede ser visto como negativo él dice bueno lo ve en esa clave la razón se oscureció y pudo ser posible esto en francés luego se tradujo como el el cero y el infinito que volveré después a este título porque algo tiene que ver con lo que estamos diciendo y así se publicó también en español pero es muy interesante como el conocimiento y el trato con los astrónomos llevó a este autor a escribir una novela que no trata de astronomía sino de política pero cuyo título es El Eclipse y lo mismo pasa con John Bambil un gran autor irlandés contemporáneo nuestro él escribió tres novelas sobre astrónomos que son extraordinarias también una sobre Copérnico otra sobre Kepler y otra sobre Newton estas tres novelas forman su trilogía de los astrónomos es un gran divulgador de la ciencia conoce perfectamente esos asuntos esto fue publicado de los setentas a los ochentas al ochenta y dos la última de estas novelas y posteriormente quiso escribir una novela sobre una crisis de conciencia brutal de un actor que pierde la facultad de actuar que está en una situación en que él que ha adoptado tantas identidades en el teatro de pronto se encuentra con que él ha perdido su identidad es como el gran drama de un actor se da cuenta de que él en realidad le ha dado vida a muchos personajes pero su propia vida está vacía ¿cómo se llama esta novela? El Eclipse entonces también le sirve es curioso porque después de frecuentar a los astrónomos el eclipse es este momento terrible de su personaje entonces bueno son dos de los muchos ejemplos que puede haber en la literatura ya más o menos contemporánea de esto entonces bueno hemos visto temas de la odisea los mayas los mayas vistos por Monterroso Mark Twain autores contemporáneos que han tocado el tema del eclipse y pues tenemos que terminar en algún momento entonces yo quisiera terminar con una mención del grupo Pink Floyd no vamos a presentar la música desgraciadamente no tenemos autorización para hacerlo ni yo soy musicólogo pero quiero hablar de un aspecto literario de su famoso disco Dark Side of the Moon El lado oscuro de la luna una de las muchas letras maravillosas de este disco El lado oscuro de la luna es una obra conceptual en el sentido de que es una obra unitaria es el disco de rock progresivo que ha permanecido más tiempo en las listas de popularidad se estrenó hace 50 años y no ha dejado de ser una obra de referencia el rock progresivo utilizó el estudio de grabación como un instrumento más entonces es altamente experimental en cuanto a la tecnología el ingeniero de grabación Alan Parsons fue definitivo para que este disco tuviera el impacto que tiene junto con muchas otras cosas es una obra que explora la condición humana el misterio de la inteligencia pero también su reverso de ahí que se llame el lado oscuro de la luna lo que decía Luis Felipe lo que no vemos y entonces habla de conocer el mundo pero también de la imposibilidad de conocerlo y también de la locura que es la distorsión del conocimiento el miembro fundador del grupo Sid Barrett enloqueció y es también parcialmente este libro un homenaje a Sid Barrett posteriormente el principal dramaturgo contemporáneo de Inglaterra que es Tom Stoppard hizo un radioteatro que se llama Dark Side sobre esta obra para conmemorar los 40 años del lado oscuro de la luna hace 10 años y esta obra plantea problemas filosóficos muy interesantes problemas que la filosofía desde el punto de vista ético no puede resolver del todo y ahí viene también la categoría del eclipse porque lo que plantea Tom Stoppard es lo siguiente ante ciertos predicamentos morales el ser humano eclipsa su conciencia no podemos nosotros resolver por ejemplo si hay un solo paracaídas en un avión es moral que una gente lo utilice y se salve y todos los demás mueran es un problema muy difícil de resolver porque es justo que todos mueran para que uno no se salve o al revés si un tren va por una vía y hay una persona va por una vía y el tren va a caer en el abismo pero si el tren se desvía se puede salvar pero al desviarse de manera imprudente hay una persona en la vía y va a matar a una persona para salvar a la mayoría es legítimo matar a una es decir son problemas que llevan a este eclipse de la ética dice Tom Stoppard por eso su obra se llama exclusivamente Dark Side Lado Oscuro entiende el drama como un eclipse entonces son los desafíos que la literatura ha tratado de aprender de las cosas que suceden en el cielo y para concluir quiero leer una letanía de Roger Waters miembro del grupo Pink Floyd que es el letrista de estas canciones de una de las canciones que se llama precisamente Eclipse y esta canción trata de la importancia cultural de los eclipses que nos revelan que por un lado que el mundo es abundante pero que toda la abundancia puede desaparecer como en el título alterno que se le dio a la novela de Arthur Koestler el cero y el infinito estamos entre la nada y el todo entonces la naturaleza el cosmos es enorme pero todo eso se puede eclipsar entonces lo más pequeño y lo más amplio aparecen en esta letanía que es una como todas las letanías es una simple enumeración pero los efectos poéticos de la enumeración pueden ser sorprendentes y es lo que lo que hace esta canción con una cadencia musical extraordinaria pertenece a un libro que Claudia Walsey y yo tradujimos en 1980 que se llama El rock en silencio que es la poesía en la música de rock Eclipse de Roger Waters todo lo que tocas todo lo que ves todo lo que pruebas todo lo que sientes todo lo que amas todo lo que odias todo lo que temes todo lo que guardas todo lo que das todo lo que pactas todo lo que compras ruegas prestas o robas todo lo que creas todo lo que destruyes todo lo que haces todo lo que dices todo lo que comes toda la gente que conoces todo lo que desprecias con todos los que peleas todo eso es ahora y todo eso se ha ido Todo eso está por venir y todo bajo el sol está en armonía, pero el sol está eclipsado por la luna. Gracias. Muchas gracias, Juan. Es fascinante ver lo que han hecho en la literatura y sobre todo cómo lo vas ligando desde Odiseo hasta Pink Floyd. Estaba yo esperando ver cómo y ya vi. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Aprovechamos antes de iniciar la última parte de la mesa. Buenas tardes. Sobre el libro, tengo curiosidad. ¿Son traducciones de canciones nada más? Sí, son letras de canciones de rock porque yo hacía un programa que se llamaba El lado oscuro de la luna precisamente. Nuestro subtítulo era La región desconocida de la música de rock porque El lado oscuro alude justamente a las cosas que no se conocen. En una época en que no había muchos programas de rock, no había mercado. Era en 1977 empezamos, entonces no había globalización como la de ahora, ni Spotify, ni nada de estas cosas para descargar canciones. Era muy difícil conseguir los discos. Entonces, una de las cosas que nos parecía importante era no solamente entender la música, sino tratar de entender los mensajes de los compositores, es decir, qué decían las letras de las canciones, a qué contexto respondían, todas estas cosas. Entonces, pues nos dimos a la tarea en ese programa de ir traduciendo letras de canciones hasta que nos pareció que las más importantes de ellas podían integrar una colección que afortunadamente publicó la UNAM de letras de canciones que se llama El rock en silencio, porque obviamente es el rock sin música. Gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tiene una pregunta? Entonces, si quieren, pasamos a… agradecemos a Juan. Muy apasionante esta exposición. Y ahora déjenme nada más presentar a Xochitl. Entonces, la última ponente del día de hoy es la doctora Xochitl Blanco. Ella cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó su doctorado en el Queen Mary College de la Universidad de Londres en el Reino Unido. Es investigadora titular en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Su área de especialidad es la física heliosférica. Sus líneas de investigación son física del viento solar, ondas e inestabilidades en plasmas espaciales, perturbaciones de gran escala en el viento solar, regiones de interacción del viento solar con planetas. Sus contribuciones incluyen el estudio de ondas e inestabilidades cinéticas en la región de interacción del viento solar con la magnetósfera terrestre, en regiones dentro de las magnetósferas de Júpiter y Saturno, así como cerca de choques interplanetarios. Es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Imparte regularmente cursos en el posgrado de Ciencias de la Tierra de Geofísica. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría y de licenciatura. Ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales y editado volúmenes especiales de la revista Advances in Space Research and Frontiers. La doctora Blanco ha trabajado con datos de diversas misiones espaciales de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de China. Entonces, ahora, adelante, Sochi. Gracias. Buenas tardes, casi buenas noches. Y, bueno, pues es un gusto ver que hay tanto interés en temas relacionados con eclipses. Antes de empezar, quisiera agradecer a Luis Felipe y a Susana el haber organizado esta mesa y también el que me hayan invitado. Entonces, de lo que yo les voy a platicar hoy es del eclipse que viene. Hay un eclipse dentro de un poquito más de un mes. Y antes de hablar del eclipse que viene, voy a retomar muy brevemente qué es un eclipse, porque noté que algunas personas no llegaron a la primera charla. Entonces, ya Luis Felipe nos presentó qué es el fenómeno del eclipse. Después les voy a platicar del eclipse que viene el 8 de abril, que vamos a ser afortunados de verlo en México. Y voy a hablar también sobre varios de los fenómenos que se ven en los eclipses totales de sol y de cómo hay que observar estos eventos, porque pues hay que protegerse los ojos. O sea, el sol tiene una emisión que nos puede dañar los ojos y ese es un tema que es muy importante, que hay que transmitir al público y a las diferentes generaciones que están interesadas en ver a los eclipses. Y bueno, como todos ustedes saben, esto de que el sol se obscurezca, que el sol se tape, también tiene consecuencias para que algunos animales reaccionen de manera diferente, porque piensan que el día está terminando. Entonces, vamos a platicar un poquito de esto. Y al final los voy a invitar a algunos eventos que todavía tenemos para el próximo mes y meses futuros relacionados con el eclipse aquí en la Ciudad de México. Entonces, muy brevemente, ya Luis Felipe nos platicó que un eclipse ocurre cuando el sol, la luna y la tierra están alineados de una manera específica. Aquí hasta en la parte de arriba tenemos el eclipse solar. Entonces, ustedes pueden preguntar por qué si la luna es tan chiquita, es capaz de en algún momento tapar a todo el disco solar. Y bueno, esto ocurre básicamente porque si bien la luna es 400 veces más pequeña que el sol, también está 400 veces más cerca de nosotros que la estrella que es el sol. Ahora, hay también veces que la tierra se interpone entre el sol y la luna y ahí lo que vamos a tener es un eclipse lunar. Pero bueno, en esta charla me voy a concentrar en eclipses de sol porque el mes que entra vamos a tener un fenómeno de este tipo. Entonces, aquí hay una animación. Voy a pedirle que si la empiece. Esto es nada más para que les quede un poco más claro por qué los eclipses no suceden todos los meses. Aquí podemos ver cómo la órbita de la luna está inclinada con respecto al plano donde está orbitando la tierra alrededor del sol. Y si se fijan ustedes, para entender el eclipse lunar, lo que tenemos que ver es la animación. Cuando la luna está pasando por acá atrás, ahí la tierra hace una sombra sobre la luna y entonces se va a formar un eclipse lunar. Por el contrario, si la podemos volver a ver, por favor. Lo que tenemos es que cuando la luna pasa enfrente del sol y la tierra, la luna es la que va a causar una sombra sobre nuestro planeta y esa sombra va a viajar por alguna trayectoria sobre nuestro planeta y en esa franja es donde vamos a poder ver eclipse. Ya, gracias. Bueno, entonces, este año y el año pasado, México ha sido muy afortunado en tener dos eclipses. Los dos han sido eclipses de sol. Y bueno, lo que les decía yo de la sombra, esta sombra donde la luna tapa totalmente la luz del sol, esa región se llama eumbra, y también hay una penumbra en donde el eclipse se puede observar, pero no va a ser total el 8 de abril. El mes pasado de octubre, el 14, hubo un eclipse anular que se pudo ver como parcial aquí en la Ciudad de México. Yo me imagino que muchos de ustedes lo observaron. Y en la península de Yucatán se vio como un eclipse anular que también se conoce como eclipse de anillo de fuego. Pero bueno, el mes que entra vamos a ser muy afortunados en México de poder observar un eclipse total de sol. Desafortunadamente, en la Ciudad de México el eclipse va a ser parcial. Entonces, ahorita les voy a contar a qué puntos de la República Mexicana pueden ustedes viajar si es que quieren observar el eclipse como total. Ya también nos platicaron que los eclipses pueden ser regulares, pero ocurren no siempre en el mismo lugar. Aquí, por ejemplo, puse yo la ruta del eclipse último que hubo, del último eclipse solar que hubo aquí en México, total, y este sí se pudo observar en la Ciudad de México, que aún se llamaba Distrito Federal, y también entró por la zona de Los Cabos y Mazatlán, como va a ser el caso del 8 de abril. Pero bueno, aquí tienen ustedes una foto que muestra a algunas personas muy cerca de este lugar en el Zócalo, observando al eclipse total de sol que hubo en julio de 1991. Vamos a tener este eclipse del 8 de abril de este año, y después no va a ser hasta el año 2052, 2052, que en México se va a volver a observar un eclipse total de sol. Entonces, pues, quien pueda hacer el esfuerzo de trasladarse a algunos de los puntos que les voy a comentar ahorita, pues, trate de hacerlo, porque si no va a haber que esperar hasta el 2052. Entonces, aquí les estoy mostrando yo la franja de totalidad, y este eclipse también se le conoce como el eclipse norteamericano, porque pues va a ser visto en México, en Estados Unidos y en Canadá. De hecho, la primera ciudad que va a tocar aquí en México es Mazatlán, pero hay unas islas que son muy pequeñitas, que están a unos kilómetros de la costa de Mazatlán, que es donde realmente el eclipse toca por primera vez territorio mexicano. Y aquí, del lado derecho, tenemos la imagen de dónde es la umbra, o sea, dónde el eclipse va a ser total, y en la penumbra vamos a poder observarlo como un eclipse parcial. Entonces, aquí tenemos los puntos, bueno, traté de cubrir algunas ciudades donde el eclipse se va a ver como total. Como ya lo dije, va a empezar en Mazatlán, y bueno, estos eclipses totales de sol tienen una duración, pero durante un largo intervalo de que están sucediendo, el eclipse se ve como parcial, y es realmente la totalidad la que dura muy poquito. Aquí, por ejemplo, en Mazatlán, para este eclipse del 8 de abril, la totalidad va a empezar a las 11.09 de la mañana, y va a durar 4 minutos con 20 segundos. Después se va a seguir hacia Durango, aquí vamos a observar la totalidad a las 12.14, y va a durar 3 minutos con 47 segundos. En Torreón llega un poco después, a las 12.19, durando 4 minutos con 9 segundos. Y uno de los últimos puntos que va a tocar como ciudad es Monclova, y ahí la totalidad va a ser a las 12.24, con una duración de solo 2 minutos y 19 segundos. La franja de totalidad de la Umbra mide como 200 kilómetros, y bueno, hay muchos puntos, hay pequeños poblados, hay algunas haciendas que vi que están también ya organizando campamentos, o si no tienen ustedes que ir a una gran ciudad, como por ejemplo Mazatlán. Sé que para Mazatlán ya ni siquiera hay vuelos, pero bueno, es posible llegar manejando, o si no, en un autobús. Pero bueno, hay muchos pequeños poblados donde también se va a poder observar el eclipse, siempre y cuando estén en la trayectoria de la Umbra. Y bueno, en la Ciudad de México, como lo mencioné, el eclipse va a ser parcial, ahí no va a haber totalidad, entonces lo vamos a ver de una manera similar a como vimos el eclipse que hubo el 14 de octubre del año pasado. En la Ciudad de México, el eclipse empieza a las 10.55, y aquí pues les estoy poniendo la duración, la hora a la cual va a terminar, que es un poquito después de la una y media. El eclipse va a ser parcial y el sol se va a cubrir en un 80%, entonces pues sí va a ser también un espectáculo muy bonito y vale la pena que lo observen, aunque no puedan ir a la zona de totalidad. Algo que me gustaría comentar es que Mazatlán no es el lugar donde va a durar más el eclipse, hay una ciudad en Durango que se llama Nazas, pero en donde el eclipse dura un poquito más que en Mazatlán, pero también hay que pensar en cuestiones climatológicas, y en Mazatlán pues la probabilidad de que haya nubes es mucho más baja, entonces por eso Mazatlán se volvió el sitio ideal en México para ir a observar el eclipse. ¿Qué fenómenos veremos durante el eclipse? Bueno, hay varios. Vamos a empezar con las perlas de Bailey. Las perlas de Bailey son estas bolitas, estas cuentas o perlas, por eso se les llamó perlas de Bailey, que se forman un poquito antes, se forman unos 60 o 90 segundos antes de la totalidad, y como ustedes lo ven, pues parecen perlas en un collar, y esto se forma porque la luna pues no es una superficie plana, sino que la luna tiene algunas montañas y algunos valles, y entonces un poco antes de la totalidad, todavía alcanza a pasar un poco de luz solar a través de estos valles, pero como les mencioné, hay también unas montañas, entonces esas montañas tapan en unos lugares la luz del sol y en otras sí dejan que la luz pase, y por eso se crea este efecto llamado las perlas de Bailey. Leí por ahí que estas perlas de Bailey reciben el nombre de un astrónomo escocés, pero que en realidad Halley ya desde antes de Bailey había mencionado que existía este fenómeno, y le había dado la explicación que les acabo de mencionar, eso fue en 1715, pero bueno, por razones extrañas, supongo que Bailey lo documentó, lo publicó de una manera que más gente se enteró de esto, y por eso las perlas reciben el nombre de perlas de Bailey y no perlas de Halley. El siguiente fenómeno que veremos también justo antes de la totalidad es el llamado efecto de anillo de diamante, y esto sucede porque ya la luz solo pasa por algún valle que hay en la luna y todo lo demás del disco solar está tapado. Entonces, esto del anillo de diamante y de las perlas de Bailey se ve justo antes de la totalidad y también justo cuando la totalidad termina, o sea, cuando la luna empieza a dejar de tapar al sol, pero son fenómenos que duran unos cuantos, bueno, unas decenas de segundos. Y bueno, lo más espectacular desde mi punto de vista es pues el poder ver a la corona solar en la época, en la parte, en la fase de totalidad, y bueno, aquí pues yo me dedico a estudios del viento solar, estudios de la corona del sol, y es justo en los eclipses totales de sol cuando podemos ver de manera natural este espectáculo que es la corona solar, que es gas muy caliente que está atrapado todavía en nuestra estrella, y si se fijan, esta corona pues tiene, puede tener mucha estructura, y no la podemos ver si no hay un eclipse sin el uso de coronógrafos, ahora tenemos unos instrumentos que se llaman coronógrafos, entonces no tenemos que esperar a que haya un eclipse total de sol, pero pues verlo de manera natural aquí desde el jardín de nuestra casa o desde la playa, pues es mucho más bonito que con un coronógrafo. Ahora, en estos momentos el sol que tiene un ciclo de actividad está acercándose a su máximo de actividad, entonces vamos a ver una corona muy estructurada, aquí les estoy mostrando dos fotos de eclipse, en donde vemos que la corona puede tener nada más dos, como dos grandes pétalos que se llaman cascos coronales, cuando la corona del sol no está muy activa, se ve así, y a esto le llamamos mínimo de actividad solar, y cuando hay mucha actividad, la corona está llena de estructura, y hay muchos fenómenos que suceden en nuestra estrella, que inclusive pueden lanzar material, grandes burbujas de material hacia el medio interplanetario. Entonces, ahora sabemos que este ciclo de actividad dura 11 años, y justamente a finales de este año del 2024 o inicios del 2025 está predicho, hay cálculos que se hacen, que el sol se va a encontrar en su máximo de actividad. Entonces, este 8 de abril, en los lugares donde haya eclipse total de sol, va a haber una corona de este tipo, con muchísima estructura, y bueno, esto para los físicos solares y los físicos heliosféricos, pues es muy importante de estudiar, porque también esta configuración de la corona nos dice cómo está configurado el campo magnético de la Tierra, que es el que atrapa a este gas de la corona. Y bueno, creo que no lo he mencionado, pero la corona es la parte más externa de la atmósfera solar. Ahora, otro fenómeno que también es posible, esto no es un hecho que vaya a ser visto, es que si ustedes pueden observar al eclipse en totalidad a través de un telescopio o de binoculares, eso sí, siempre con filtros especiales, es posible que haya fenómenos que suceden un poco más abajo de la corona, en una capa del sol que se llama la cromósfera. Aquí tenemos una imagen de un eclipse que hubo el año pasado en Australia, y pueden ustedes ver estas pequeñas estructuras que se ven rojizas, estas son protuberancias, y estas protuberancias son estas grandes arcadas de material, esto es una imagen real, pero tomada en otra longitud de onda, no en luz blanca como estamos viendo aquí a la corona, y vean ustedes el tamaño de estas grandes protuberancias junto al tamaño de la Tierra. Entonces, estas protuberancias son parte de los fenómenos de actividad solar, puede que el día del eclipse haya una que sea visible o puede que no, a lo mejor no hay ninguna que esté sobre el limbo del disco solar, entonces, es posible que se vean protuberancias, pero pues todo dependerá de qué tan activo esté el sol en protuberancias ese día. Ahora, también vimos en la primera plática que cuando hay totalidad, se alcanzan a ver estrellas y planetas en el cielo, y bueno, los planetas que esperamos ver el 8 de abril son Venus y Júpiter, quizás Mercurio, y también hay un cometa que se está acercando, que va a estar muy cerca del sol, y posiblemente también se pueda ver el día 8 de abril. Ahora, antes de pasar a platicarles un poco de todas las precauciones que hay que tomar para ver un eclipse de sol, quiero platicarles algunos de los fenómenos que se han observado como reacciones de animales que son engañados por los eclipses, o sea, los animales pues se rigen mucho por la luz, por la humedad, por la temperatura, y así pues siguen sus horarios. Entonces, ha habido diferentes recuentos a lo largo de la historia de gente que documenta lo que les pasa a los animales, y bueno, entre las reacciones que hay es que pues las aves pueden pensar que ya está anocheciendo, y entonces pues se retiran a los árboles pensando que ya es de noche. En el eclipse de 1991, aquí en México, mucha gente estuvo en la playa, y pues se observó también que los lagartos, iguanas y lagartos pequeños se iban, se escondían y se iban a dormir, porque también pensaban que ya era de noche. Ha habido registros de vacas que regresan a los establos, y abejas que también regresan a sus colmenas. Un dato curioso que también está documentado en el eclipse de 1991 aquí en México, es que hay unas arañas que tejen durante todo el día sus telarañas, y cuando empieza a obscurecer, las quitan. Entonces, pues hay registros de que estas arañas, cuando empezó el eclipse, había acontecido una hora, perdón, un minuto de la totalidad, y empezaron a descolgar a las telarañas. Terminó la totalidad y volvieron a tejer. Entonces, pues esto es porque de repente hay una oscuridad en medio del día, y bueno, también puede bajar un poco la temperatura, eso cambia la humedad, y esto hace que algunos animales, pues piensen que ya es de noche. Para los animales domésticos se han observado menos cambios, pero bueno, ahorita hay anuncios ya en varios medios, de que pues hay que cuidar a los animales, y no sacarlos durante la duración del eclipse, y bueno, esto pues yo me imagino que puede ser para protegerles los ojos, que es de lo que les voy a hablar ahorita. Ver un eclipse requiere estar preparados, o sea, tienen que tener ciertas precauciones, y es muy importante porque, pues si no nos podemos lastimar los ojos. Entonces, lo más sencillo es, pues que se consigan unos lentes de este tipo, son unos lentes que tienen esta certificación, la ISO 123-12-2, y están montados, por lo general ahora ya hay muchos en el mercado, y están montados en un cartoncito, y bueno, la idea es que se los pongan, ven el sol, pero lo voltean a ver solo unos segundos. O sea, aunque la totalidad dure cuatro minutos, no es bueno que vean toda la fase de totalidad sin descansar la vista. Entonces, eso es muy importante para que se cuiden los ojos. En muchos lugares va a haber también telescopios montados, por ejemplo, en las islas de la UNAM va a haber telescopios con filtros, y también algunos binoculares, pero con filtros especiales. Y estos filtros, pues sí tienen que ser comprados en una tienda especializada, porque si no, pues puede haber daños graves a nuestros ojos. Si no tienen ni lentes, ni pueden ir a un lugar donde haya telescopios preparados, pues lo que pueden hacer es utilizar una rejilla, una especie de coladera para proyectar al eclipse en el piso, y esto también se puede hacer cruzando las manos, de manera que la luz del sol pasa por una rejilla que hace uno con las manos, y pues ve uno la proyección en el piso. Hay también lo que se llama una cámara oscura, que se hace con una caja de cartón y unos hoyitos, y bueno, hay un video en esta página que tenemos en el Instituto de Geofísica, que se llama Eclipse 2024, en donde ahí se explica cómo hacer esta cámara oscura, y bueno, esto se puede hacer con una caja de zapatos. Aquí, por ejemplo, tenemos a unos niños en las islas observando el eclipse pasado de octubre 2023, pero bueno, es muy importante que sí estén preparados con alguno de estos aditamentos para poder observar al eclipse. Y bueno, aquí les puse esta ilustración, en donde vemos que durante toda la parte, la fase parcial del eclipse, si es que están en la franja de totalidad, hay que usar lentes o filtros, si están viéndolo a través de un telescopio, durante la fase de totalidad, que es cuando se va a iluminar la corona, cuando vamos a poder ver a la corona, hay que quitarse los lentes, si no, no van a ver nada. Pero es importante que ya estén en la fase de totalidad. Si todavía se están viendo las perlas de Bailey o lo del anillo de diamante, hay que tener los lentes puestos. Y es realmente hasta que ya está totalmente cubierto el disco solar con la luna que nos podemos quitar los lentes. Y una vez que la luna se empieza a mover y termina la totalidad, hay que volver a utilizar otra vez los lentes. Y bueno, en lugares como la Ciudad de México, el eclipse va a ser parcial. Entonces, ahí sí, todo el tiempo, hay que utilizar los lentes o acercarse a algún punto para verlo a través de telescopios con filtros. Aquí les puse toda una lista de qué no hay que hacer. O sea, siempre hay la leyenda urbana de usar una radiografía vieja o tres lentes oscuros uno encima de otro o unos lentes ahumados, o sea, un vidrio ahumado. Eso no hay que utilizarlo. Ni negativos fotográficos. Y tampoco es aconsejable que vean el eclipse en el reflejo del agua. Entonces, ahorita todavía están a tiempo de conseguirse unos lentes. Los están vendiendo en muchos lugares. Y también de investigar dónde va a haber telescopios. Entonces, bueno, por si tienen dudas, tenemos un correo electrónico en el Instituto de Geofísica, que es eclipse2024.unam.mx. Ahí nos pueden escribir y preguntar dudas o si quieren saber más sobre dónde va a haber puntos de observación, también ahí podemos contestarle. Los quiero invitar también a una actividad que va a haber post-eclipse. Bueno, es más bien durante el eclipse y después, que es un concurso de fotografía. De hecho, hoy también, en paralelo a esta actividad, teníamos un taller, bueno, al cual obviamente yo no pude ir, sobre cómo tomar fotos al eclipse. Y bueno, aquí también hay que tener cuidado, ¿no? No podemos tomarle foto viendo directamente al celular ni tampoco directamente con una cámara que no esté protegida. Faltan 34 días para el eclipse. Disfruten la experiencia. Es muy bonito ver un eclipse. Es espectacular para los que nos gustan los astros. Y va a haber actividades otra vez en las islas de la UNAM. Va a haber un picnic. El eclipse aquí va a ser alrededor de las 12 del día, como lo dije anteriormente. También afuera del Museo Universum va a haber telescopios montados. Y hay otros parques en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo el Parque Tláhuac o el Planetario Luis Enrique Herro, en donde seguramente también va a haber telescopios y talleres y pues varias actividades para que niños, jóvenes y ya no tan jóvenes, pues aprendan más sobre eclipses y disfruten la actividad. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ochi. No sé si alguien quiera hacer una pregunta sobre esta última parte. ¿Alguna duda? Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es un poco mi ignorancia, pero por ejemplo mencionas lo de los vidrios ahumados. ¿Los vidrios de soldadura también serían considerados en esa categoría? Bueno, hay unos que sí, pero tienen que ser de grado 14 o más. O sea, si no son grado 14 o más, no usen vidrio de soldadura. Bueno, de soldador. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Felicidades. Buenas noches. Me encantó la explicación. Tengo entendido que en las tiendas por internet no hay que comprar los filtros, perdón, los lentes, porque puede ser que sean fallidos. Hay algunos sitios en internet que si tienen la certificación que les di, está bien. Si quiere, ahorita les recomiendo algunos. Y también menciono filtros. Filtros para telescopios o para binoculares, esos sí tienen que ser en una tienda especializada de telescopios o de óptica, pero sí, eso sí mejor no de internet. Ok. Gracias. Quizá sería importante mencionar que esta información que les dio la doctora Xochitl es algo que tienen que compartir con la gente, que no deben de, por ningún motivo, ver esto, este binómeno sin protección. Sí, sobre todo con los niños. Por ejemplo, ayer oí que creo que va a ser ya oficial que ese día no hay escuela. Que bueno, hay sus asegúnes, ¿no? Pero al menos como papás familiares, pues pueden tener también más control de que los niños se cuiden. Y sí, compartirlo con todas las personas que puedan, por favor. Aquí tengo unas preguntas en línea, no estoy segura que podamos ver todas, pero una en particular dice que sí, son seguras unas espejos de obsidiana que venden en Teotihuacán. No. No son seguros. No son seguros. Es decir, digamos, esta parte es la más importante, ¿no? Transmitir las medidas de seguridad para que puedan disfrutar. Sí, me voy a regresar a la lista de los nos. Le voy a agregar lo de los vidrios de obsidiana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ocho. Yo quisiera decir que normalmente hemos hecho esta actividad de Noticias del Cosmos en modo virtual y ahora tenemos a nuestros amigos que nos han acompañado en varias de estas sesiones. Entonces, quisiera hacer una mención de lo que nos mandan decir y, pues, quizá tomar una o dos preguntas, porque ahora sí, en esta ocasión es un poco todo más tarde, ¿verdad? Pero aquí dice, nos mandan en particular saludos de Chicotepec, desde Nautla, Veracruz, desde Ciudadanos de Zahualcó y del Estado de México, desde Tultitlán, Durango, Guanajuato, de Querétaro, de Tula de Allende, de Morelia, Michoacán, de Jalapa, Veracruz. Saludos al doctor Luis Felipe de Tuxtla Gutiérrez. Saludos de Cancún. Gracias por compartir. Carlos Murillo de Irapuato, Guanajuato. Gracias al Colegio Nacional por la Transmisión en Vivo. Y saludos de Puebla. Saludos de Hermosillo. No les digo todos los nombres. Saludos de la Ciudad de México, varias personas. De la Universidad de Colima, de Guadalajara, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Pedagógica Nacional, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, de la Universidad Tecnológica de México, de la Universidad Autónoma de Huascalientes, de la Universidad de América Latina, de Cartago, Costa Rica, de Bogotá, Colombia, de Rivera, Uruguay, del Instituto de Astrofística de Canarias, y, bueno, del Instituto de Meteorología de Cuba y del Instituto Tecnológico de Atabulco. Entonces, otra pregunta para ti nada más es que si es seguro para las mujeres embarazadas. Sí, olvidé ese punto. Sí, es seguro, no necesitan ponerse listoncito rojo ni vestido rojo. Pueden ver el eclipse siempre y cuando usen lentes o filtros con los telescopios. Y otra pregunta también es que por qué dura tan… ¿Por qué la diferencia de duración en distintos puntos el eclipse? Dice que en el caso de NASA es cuando va a durar más. Ajá, eso tiene que ver con la latitud. Digo, los pueblos, bueno, las ciudades, los diferentes puntos están acomodados, no todos en el mero centro de la umbra. Entonces, depende qué tan lejos estén de esa línea, que va a durar más o menos el eclipse. La totalidad, perdón. Bueno, no quiero entretener más. Me disculpan nuestros amigos en línea, que tienen algunas preguntas que vamos a tener que dejar a un lado, pero les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, todos los que están aquí en esta sala, y también a los ponentes que han hecho una labor maravillosa para explicarnos distintos aspectos de la ciencia, del arte y del espectáculo y de la seguridad. Muchísimas gracias. Gracias.